El Principito llega a la Tierra y comienza a describirla. Genial, realmente genial, sencillo y genial. Capítulo 16 de El Principito de Antoine de Saint-Exupery. El séptimo planeta fue, pues, la Tierra. La Tierra no es un planeta cualquiera. Se cuentan en ella 111 reyes, sin olvidar, por supuesto, a los reyes negros, 7.000 geógrafos, 900.000 hombres de negocios, 7 millones y medio de borrachos, 311 millones de vanidosos, es decir, alrededor de 2.000 millones de adultos. Para darles una idea de las dimensiones de la Tierra les diré que antes de la invención de la electricidad, se debía mantener en ella, en el conjunto de los seis continentes, un verdadero ejército de 462.511 faroleros. Vistos desde una cierta distancia, producían un efecto espléndido. Los movimientos de este ejército estaban ajustados como los de un ballet de ópera. Primero era el turno de los faroleros de Nueva Zelanda y de Australia. Luego ellos, habiendo encendido sus faroles, se iban a dormir. Entonces entraban a su turno en la danza los faroleros de China y de Siberia. Luego ellos también desaparecían entre bambalinas. Entonces llegaba el turno de los faroleros de Rusia y de la India. Luego de los de África y Europa. Luego de los de América del Sur. Luego de los de América del Norte. Y nunca se equivocaban en su orden para entrar en escena. Era grandioso. Solamente el farolero del único farol del Polo Norte y su colega del único farol del Polo Sur llevaban vidas de ocio e indolencia. Trabajaba dos veces por año. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso. Sé feliz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!